Así, pausa, bueno ahorita si vamos al comidón, Gina, arriba Lleva este lauchín, este vamos a ver, este más jugo les dije que si querían que hubiéramos a tres porque arriba solo esos ovillos y no había del que me dijo la Jamie, vamos a ver Va que no enfocaron las gallinas cuando estaban enteras, ni cuando lo estaban aliñando, ni cuando lo estaban pelando Y una estaba poniendo, ah la que dijo mi latín, las dos Ay vamos, yo tengo un hambre, mira, ahí está el recaudito Ay yo tengo hambre, voy a ver, es que si tengo hambre Tinita que le dije que hiciera mi amor, va que no lo hizo Ay vámonos ya wey, y así la sal Este, aquí sabe, llémonos la sal porque no le puse la silla Si hay que llevar sal, limones, si algunos en silla, yo para mí, ajá Arriba la Gina, la que diga la silla Déjenme lo que me voy a llevar ahí Va bueno, vámonos, 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 vámonos que tengo a mí Los trinchas ahí van Vámonos pues Entre, entre, entre Traiga tinita, me voy a llevar el chile yo para acá Felicidades al viejón, ya lo felicitaron ustedes pa Sí, felicidades y gracias porque gracias a él vamos a comer gallinitas ¿Cómo le dije que llamaba? Esta comida está hecha patro Me gusta, me gusta que se acuerden Vámonos, vámonos, vámonos que tengo hambre Podemos echar otro viaje, hombre Cómete un snick Algo así creo que se llama, había un anuncio que uno estaba de mal humor y se comía un snick Un snick ¿Cuál? Mira así enferma, la mochila la carga Y anda pensando en llevar a ella, pero según a ella le vamos a dar para llevar Chucky, deja la mochila vieja y vámonos a comer Yo le voy a llevar todo y vámonos ¿Me lo voy a llevar? Vamos a ver Vasos, todo, platos Felicidades viejón, nosotros aquí celebrando, miren este chilezo Esta tinita es una desgraciada, bien hecha Sí Y Dante Dante ahí déjenlo, si viene aquí va a empezar a chingar y va a chingar Y las tortillas, ¿quién las trae? Bueno, traje una chingar Yo aquí llevo dos, miren ¿Para que estás en suco? Sí, como no venimos a... Pero es que yo prefiero estar comiendo aquí que va a ser el gran colorón No teníamos para nada a comer, aquí no quedó ni a barras, ve ¿Y para qué? Llega el chile Papi De menos plazo puede servir Más que vos a la camarobra Vos y la Erika Pero hoy más que todo vos, porque la Erika puede participar en cualquier cosa y vos ya no Y yo no Vayan sirviendo el tomate Vayan sirviendo el jugo Sí Yo aquí voy a comer O sea, la llena no voy a quitar Miren pues, el que se echó la tina ahí Comida si no te gusta changel es porque no sabe de sabor Miren, yo no me quedo tiempo ni de bañarme ¿Querés pierna o pechuga? Una pechuguita, déjame Sí, porque siempre le hay a chinchucuy Tienes una suerte Déjenme la piernita pues Déjenme la hijita buena Yo quiero una pierna No asaron ningún jalapeño Bien Ay, qué contento estoy Gracias a Miguel Lóng Ahí De aquí me voy a sentar Hoy si no es ni tiempo de bañarme, me dios Viene la sal Por no madrugar Gracias a dios ha dado que nos ha bañado Vos crees que... Para recibir el video de ahora hemos madrugado En serio Como a las 3 estaba despierto Uy chica ahí viene la que ella bebiendo Ve Acá mamá Acá mamá La que ella tiras el cerco y vaya Mira Ya casi te dejábamos ahora Aquí te había hecho un pisillo yo No, no, caro la pata no Buenas, Paz y adelante No, es que mira Ahí va mi volado Ya otra pensamos que ya ni va a venir vos Ya ni va a venir vos Bien Cuando este de nuevo me habló este La mujer oficiosa estaba lavando Me estaba lavando Ella me estaba lavando Ella me estaba lavando Y ella me bañé Pero me baño Una hora Después una hora Una hora Una hora Una de las chambrosas Una de las chambrosas que aquel día fui a tener agua y solo se metió y el ratito iba saliendo ya Changel Préstale Y no le echaron ensalada a Changel Enselada Ni voy a acabar tanta comida Está bueno Changel Está rico Para que lleve Puedo cocinarlo Si alguien quería comer en la mesa la vamos a ocupar No Si le traemos Somos puros Salva de Dende Cuatro por cuatro ¡Dante ven! Es usted muchachito Ay no seas así vos Tiene hambre Este es Dante Este es Dante A ver quién es ese Vos sos el inventado que yo ¿De qué? Que andan marcando chicle ¿Quién estaba dando chicle Dende hoy? ¿Quién le estaba dando chicle? ¿Quién le estaba dando chicle? Pues sí, pero él se lo comió No Tapado Vaya pero vos estaba dando chicle Donde le peguen la tripa Pero oye le he pegado en la panza ¿Qué chiles no hay? Bien ahí está en la bolsa Y hay este limón Y sal y chile Y por Dios Pero mejor una pierna Dame un No me gusta la pierna ¿Ves? A la Lucía una pata la madre A la Lucía el buche A la Lucía el buche A la Lucía el buche Yo en serio es que Para mí el cuadrillo la pierna es mi pieza favorita La pechuga no No te gusta la pechuga No No le dio sabor Pero más que toda la piel ¿Cómo que siento de que? Es más simple Ajá Siento que nada más encima Tiene el sabor de ahí En cambio el rabadillón Tiene más sabor Los tenerlos sí La bolsa está chiquita Ah la bolsa es chiquita Pues sí vos ¿Y cuándo está con la bolsa? Que no está bien Que está nuevita la bolsa No hombre qué miedo O sea pues si no No está abierta pues Nos trajeron chile Pues del chile El otro chile El otro chile O traerlo para acá Fíjense que fuera A bornearte la mesa Bichos No Si está bien ¿Por qué van a estar Comiendo así En la mano así No hombre Lo que hacemos que después Este Aquí estamos En esas cosas Y ahí en esa Donde tenemos las joyas Que Ponen Mi niña y el chile con eso Güey si la tina ha sido Hoy la tina ha sido La tina es la única No me decís No hombre No me decís Agradecerte Va a creer Y quiere que yo le Yo no sé Que trae con la tina Este Mira Me tiende más la tina Y cuando ven Tinita mi amor Le digo Ah Pues si como Pero a mí no me trata De mi amor Entonces uno no se No se como Ah pues si así Siempre vas a que En cambio Como la tina Hasta del niño Hay que ser cariñoso con la jamie Hay que ser cariñoso con la jamie De mi amor Si a mí que diablos A mí solo Si sos pasmada Me dice Como dicen Como dicen Que los hombres uno no los conoce Ya cuando estaban en el hogar Cabal Pues la rocija empieza a desatar La rocija ya empieza a desatar No, ahora saque Lo mío La rocija Hola meteme la chizaña Y viene La mujer No la chizaña Lo que pasa es que es la verdad ¿Cuántas? Unas cincuenta Quizás solo aquí Hoy si te ganaba de comer ay si, que nudo desgarrocillas hace dia estaba diciendo que se sentía un bolero y tuve hecho un bolo pues si a ver que lumbricero lo tenes mamá y fresco, ese no es agarra muchas gracias ella Miguel, ay no es que estoy bien me niate dice, como que ahí bailando estoy espérame, si si no estoy bailando para que me menei si, que lo sabias que soy si que, lo me dice mentira cuando no bailas no me diga la escoria, serio? ahí el pino de la escurcion no, entonces felicidades a el muchas bendicidades, que Dios lo bendiga que Dios lo bendiga ya lo conocias por los hijos? no, si no creo y Neto dijo cuantos años esta cumpliendo? 15 15 15 después que 18 después que 19 esta pichón y es un culazo 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 y un culazo que no ves que anda desganada también la norma la tina habló de sangana la cocinera sufrir y es la ultima que va a comer y la ayudante tambien? ya voy a comer un antes tina le contaste la historia del mango de quien? el mango lleva a la casa y lo estoy platicando como dos estaban otras en el palo y empezamos a sacudir el mango estaba algo duro el mango o el palo? el mango pero un palo a donde? en tu casa? a donde? si en la casa era atorneado al fin de tanto ese mango eso no se quería bajar a donde? cuando en una de esas mira la pobre crisis pero eso te juro que trono hay mas que hondinos grandotes si por eso pero vienes que yo no aguantaba la risa pobre tina imagino que hundidas quedo en la yo pensé que hay que andar después miramos porque es coblico no sabe que le veo quedo pudo don ramon pudo calcamornilla yo lo voy a cortar yo lo voy a cortar porque llevo la verdad de hambre tengo mucha hambre así decís vos? 12 saludos ahí gracias bueno aquí está gramos todos compañeros gracias bendiciones y aquí estamos ven a enfocar mi comida porque esta es la mas fabrosa mira la enorme casa y no le gusta el chile no ni eso hicieron de si no me viene ahí está la comida ay es que mueve mi amor mi niño si ya pues hay volvemos en el siguiente video porque esto sigue va va que sigue? va 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 jajaja